Los voluntarios son una parte muy importante de la organización y le vamos a preguntar a Dasha Lubilon qué hace y por qué está como voluntaria. Dice que para practicar su inglés porque le gusta ayudar a la gente y porque así conoce a muchas personas del mundo. Le vamos a preguntar si ha conocido a alguien de Guatemala. Dice que sí, que ha visto mucha gente de otros lados. Yo le decía a Dasha que ella tiene precisamente los ojos azules, la piel blanca, el pelo rubio que es básico de las mujeres eslavas. Dice que gracias Pedro. Le vamos a preguntar, ¿estás estudiando en la universidad? Sí, estoy estudiando en la universidad. ¿Qué estás estudiando? Es la Universidad de Lobachevsky. ¿De qué? Lobachevsky. ¿Qué es Lobachevsky? Es el nombre de nuestra universidad. ¿Y qué estudias en la universidad? ¿Dónde? ¿Qué carrera? En la economía. Ok. Ella estudia economía en la universidad y está muy feliz de ser una voluntaria del mundial. Para la red deportiva, desde Nishni Novorov, Francisco Aguilar. Gracias. Gracias. Gracias.